Este es el pueblo de Ia, Oia, se lo llama de las dos formas, bien al norte de la isla de Santorini. Es uno de los lugares más lindos que he visto, de postal. Y bueno, efectivamente acá sacan lo que es muy famoso acá son encuestas de sol. La vista parece que es muy imponente. Así que ya lo veremos esta noche. Esto es como una ruina, debe haber sido un fuerte. Entonces es la isla de Santorini. Ahí es donde se ve el crucero. Por ahí está Firestani. Donde estábamos antes y un poquito más allá de Fire. Esta es la ciudad de Ia o Oia. Lo he visto, lo he escrito en dos diferentes formas. Es algo realmente, muy bonito del mundo. No hay otra cosa que he visto. Así que las montañas son muy famosas. Y las fotos están en muchas cartas. Y ya lo he visto. Estoy diciendo que he also visto a los guías. Fortunadamente, no hay tantas personas hoy. y esta es la isla de Santorini donde la cruz es... es donde estuvimos viviendo, alrededor de 18 kilómetros de Ia, Fira Stephanie es ese lugar y luego un poco más, en Fira aquí estamos muy cerca del norte de la isla es un viejo port pequeño port o Chocs que tiene esa tabla ahí se ve un hotel muy lindo una piscina rara un puerto un puerto aquí suave no lo suave nos nos Gracias por ver el video.